Víctor Roa Muñoz, director del Centro de Integración Juvenil, informó que a pesar que en la Ley de Egresos 2018 fue aprobado un presupuesto de 10 millones de pesos para la construcción de la clínica contra las adicciones, los recursos jamás llegaron. No, no tenemos ninguna noticia al respecto. ¿Pero si estaba en el presupuesto? Tengo entendido que sí se manejó, se publicó de alguna manera, pero nunca llegó el recurso. Antes indicó que el proyecto de esta unidad especializada se entregó a las autoridades de salud, tanto federal como estatal. Incluso, recordó que en su momento el comisionado nacional en contra de las adicciones, Manuel Mondragón, se comprometió a gestionar los recursos para esta clínica, sin embargo recalcó que fue una promesa sin cumplir. Roa Muñoz manifestó que a falta de esta unidad especializada, cada año envían a jóvenes con problemas en el consumo de drogas a internarse en otros estados. Cabe mencionar que nosotros enviamos en promedio a 15 pacientes a nuestras unidades de hospitalización. Las más cercanas están en Tuzla Gutiérrez, en Acapulco, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, cada año. Y son de las personas que tienen los recursos para pagar su transportación, para pagar su estancia, o si son pacientes o derechohabientes del IMSS, no pagan nada, por ejemplo. Sí, o sea, sí, cuando él vino acá, él prometió construir una clínica de hospitalización y bueno, pues nada más se quedó en promesas. Para la construcción de la clínica en contra de las adicciones, se necesitan recursos por 25 millones de pesos. Con imágenes de David Villalobos e información de Francia Lipat, Notivision.